Hola, qué tal amigos de MBM Noticias, que ya se empiezan a conectar a esta transmisión. Ya nos encontramos en el Palacio de Gobierno, donde hace unos momentos integrantes del Frente Popular Revolucionario acudieron a protestar por la ejecución de uno de sus líderes en Miahuatlán de Porfirio Díaz hace escasa media hora, 40 minutos aproximadamente, en San Antonio de la Cal, en donde se encontraba comiendo después de participar en estas marchas y protestas que asfixiaron en este día a la capital del estado de Oaxaca. Él se encontraba comiendo, acompañado de otra persona más, en una taquería llamada Los Primos, ubicada en San Antonio de la Cal, y bueno, hasta allá llegaron sujetos desconocidos, quienes dispararon en múltiples ocasiones. Este líder de Miahuatlán, del FPR en Miahuatlán de Porfirio Díaz, quedó en una silla muerto, mientras que su acompañante fue trasladado al Hospital Civil Grave, en Código Rojo. Se habla que al menos recibió tres impactos en el abdomen y que, bueno, pues se encuentra en el Hospital Civil, mientras que, pues, los integrantes del FPR acudieron a realizar destrozos al Palacio de Gobierno para protestar por la ejecución de su líder. Vemos los vidrios rotos, vemos que quitaron las vallas e intentaron entrar al Palacio de Gobierno, sin embargo, no lo lograron. En estos momentos, un grupo de ellos se encuentra precisamente en la caseta de Huitzo, manifestándose. Y bueno, ahí vemos que dejaron el contenedor de basura y algunas de estas cercas de metal con las que intentaron tratar de tirar la puerta. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. Sin duda alguna es lamentable la ejecución de esta persona. Sin embargo, bueno, pues yo creo que después de la crisis que hay en materia económica por esta pandemia, Oaxaca ya no aguanta más desmanes, no aguanta más destrozos. Pero bueno, es parte de la inseguridad que estamos viviendo en el Estado. No la estamos justificando, por supuesto que no. Hace falta demasiado trabajo de las autoridades encargadas de impartir justicia de la Secretaría de Seguridad Pública también para garantizar la seguridad de los oaxaqueños. Y bueno, desafortunadamente, esto que se ha vuelto el pan nuestro de cada día, las ejecuciones en el Estado de Oaxaca. Y bueno, pues esta vez le tocó a un dirigente del FPR en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y bueno, derivó en todo. Vamos a estar pendientes porque se tiene pronosticado que derivado de la ejecución de esta persona, Enánima Sujano, Carlos Reyes, efectivamente es Enánima Sujano. Esta persona que fue ejecutada en Enánima Sujano en la taquería Los Primos, pues derive en más manifestaciones violentas por parte de los agremiados del FPR. Con esta imagen yo me despido de ustedes y vamos a seguir pendientes de lo que suceda. Señalaban que al parecer querían bloquear independencia, otros más que ya estaban haciendo desmanes en Huitzo. Les sugerimos a las personas que no tengan nada que hacer en la calle, que no salgan, que eviten acudir al centro, a los lugares donde se pueda derivar en más violencia por este cobarde y artero asesinato. Mi nombre es Alexis Pinoza, les deseo que tengan una excelente tarde y yo me despido de ustedes.